¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo que presenta el Gobierno Provincial de Sucumbíos y su Prefecto Orlando Refa en beneficio de la colectividad. Aquí las noticias. El Prefecto Orlando Refa ocupó una amplia agenda en la capital de la República. En la Asamblea se refirió a la exonalización del pago del impuesto a las tierras rurales. La petición escrita de audiencia fue solicitada por el Prefecto Orlando Refa y sostenida por el asambleísta Guido Vargas. Colegas asambleístas, pueblo del Ecuador, muy buenos días. Quiero felicitar a usted compañera Presidenta, compañeros asambleístas, por haber tomado esta decisión acertada que permita realmente el día de hoy, al saber que vamos a tratar el Código de la Producción. Es ahí donde se trata exclusivamente en dos transitorias, en lo referente al pago de los impuestos a las tierras rurales en el Ecuador y especialmente en la Amazonía ecuatoriana. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo y pido también respaldo a cada uno de ustedes para que el señor Prefecto Provincial de Sucumbíos, el licenciado Orlando Refa Cerda, participe el día de hoy específicamente haciendo de sustentar la propuesta que permite la región amazónica decir la verdad de cómo vivimos en el pueblo de la Amazonía ecuatoriana. Pido sensibilidad a los asambleístas y la Amazonía merece un mejor trato, dijo en la Asamblea el Prefecto Orlando Refa. Miremos señores asambleístas, en esta ocasión miremos a la Amazonía ecuatoriana, allá está el petróleo, allá está la contaminación sobre la implementación del Plan Colombia. Hoy quieren afectar nuevamente, cobrando el impuesto al sector campesino, al sector agricultor de la provincia de Sucumbíos de la región amazónica. Es por eso traemos este mensaje para que ustedes sensibilicen con la Amazonía ecuatoriana. si la Amazonía ha generado para el país con ese petróleo que tenemos durante 40 años de explotación petroleral. Por eso dejando las madres, los padres agricultores están presentes con este mensaje para que exoneren el impuesto a las tierras rurales para la región amazónica. De igual manera, no cobro a las pulgas el impuesto del año 2010. Este va a perjudicar a los pobres de la región amazónica. ¿Cómo vamos a seguir cobrando al sector campesino, ni siquiera la producción por estas contaminaciones que está generando en el campo? Por eso, señor presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, llamamos a la unidad, estamos para apoyar, estamos para respaldar a nuestro Ecuador. Más de 200 campesinos de sucumbidos estuvieron presentes en la Asamblea Nacional reclamando sus justos derechos. Mire, nosotros estamos contentos con la iniciativa de él porque debe ser la primera autoridad provincial la que tome la iniciativa de venir a defender aquí ante la Asamblea Nacional el derecho que tenemos los agricultores, sobre todo quienes vivimos alrededor de 35 años allá. Y por traernos acá acompañando para que podamos exponer ante la Asamblea las necesidades del sector campesino, cómo nos afecta a nosotros el impuesto a la tierra. Por otra parte, el alcalde Joffrey Proma aprovechó la audiencia conseguida por el prefecto Orlando Refa para intervenir en la Asamblea. Creo que esta Asamblea debe empezar a generar políticas para que el Estado en sí asuma una política de desarrollo amazónico como la bien pretendida Ley de Educación Superior en donde se establece una universidad propia para la Amazonía ecuatoriana para que nos capacite, para que nos profesionalice y para que tecnifique el desarrollo agropecuario en la región amazónica. Hasta aquí el reporte informativo, les esperamos hasta otra oportunidad. Construyendo desarrollo para todos, Orlando Refa, firme en su gestión.